La diabetes es una de las enfermedades comunes que afectan gravemente los sistemas de sus órganos, incluidos los riñones, el corazón y otros esenciales. Para frenar esta condición, una dieta balanceada es extremadamente importante en la base diaria de los diabéticos, especialmente los que tienen el tipo de diabetes 2. Además, también debe tomar una cantidad adecuada de agua y hacer ejercicios regularmente todos los días para controlar eficazmente la condición de la diabetes. Algunos superalimentos también deben incluirse en la lista de los alimentos ya que son muy eficaces para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y para inhibir la resistencia a la insulina. Como por ejemplo, en primer lugar tenemos la canela. Se cree que la canela tiene la capacidad de estimular el metabolismo de la glucosa y equilibrar los niveles del colesterol en el cuerpo. Esto se ha confirmado en varios estudios debido a una reducción de los niveles de glucosa en sangre en los diabéticos que ingieren una ingesta diaria regular de canela. Además, los sujetos también muestran un resultado positivo a la sensibilidad a la insulina, lo cual es una buena señal para la condición de la diabetes. En segundo lugar tenemos las batatas. Las batatas están enriquecidas con fibra, potasio, el antioxidante beta caroteno y vitaminas como la vitamina A y vitamina C. Todas estas sustancias funcionan bien juntas para reducir los niveles de azúcar en la sangre en el cuerpo. Deja la piel mientras cocina las papas ya que la mayoría de los nutrientes se concentran en ese lado. En tercer lugar tenemos los frijoles. Los frijoles son una buena opción en su dieta diaria para reducir los síntomas de la diabetes. Este beneficio proviene del contenido de proteínas, potasio y magnesio. Además, los otros nutrientes de los frijoles también tienen la capacidad de mejorar la función digestiva y equilibrar los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas. Puede agregar frijoles a sus comidas diarias de varias maneras, ya sea como sopa, ensalada y otros platos o incluso como platos principales. También tenemos las espinacas. Al ser ricas en fibra insoluble, vitamina C, calcio y magnesio, las espinacas por el contrario tienen un contenido realmente bajo de calorías y carbohidratos. Juntas todas estas sustancias forman una buena combinación para mejorar las condiciones de la diabetes. Esto se ha sido confirmado en diversos estudios cuando encontraron resultados positivos en personas con un consumo habitual de espinacas. También puede utilizar otras verduras de hoja verde oscuro, como la col rizada, la verde mostaza, para hacer su comida diaria más deliciosa y diversa. También están las vallas. Para aquellos que están luchando con los síntomas de la diabetes, es necesario un suplemento apropiado de vitaminas, fibras y antioxidantes para controlar la situación. Afortunadamente, estas sustancias abundan en las vallas. Además, el contenido de fibra en frutas como fresas, moras negras, etc., ayudará a llenar el estómago inhibiendo el ansia de azúcar. Además, este también es un gran remedio para reducir el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardíacas. Intente agregar más vallas a su comida diaria para mejorar la salud en general y especialmente la condición de la diabetes. También tenemos el pescado. Los pescados contienen ácidos grasos omega 3 y esto hace del pescado un superalimento ideal para los diabéticos. Además, este alimento está repleto de proteínas, que es una excelente solución alternativa para casi todo tipo de carnes rojas. Es muy recomendable consumir pescado dos veces por semana, especialmente los pescados grasos de agua fría, tales como el salmón, el fletán, la caballa y el atún. También tenemos los granos integrales. Con el alto contenido de ácidos grasos omega 3, folatos, magnesio y otros nutrientes, los granos integrales permiten que el cuerpo equilibre los niveles de azúcar en la sangre. Además de eso, estas sustancias pueden funcionar eficazmente para reducir la presión arterial y el colesterol malo en el cuerpo. El próximo superalimento son las nueces. Estas pueden ayudarte en la lucha contra la diabetes. Esta es una gran fuente de vitaminas, fibras, minerales y grasas saludables. Todos estos elementos son esenciales para aliviar los síntomas de la diabetes, incluida la inhibición de la resistencia a la insulina y el equilibrio del nivel de azúcar en sangre. Intente agregar más nueces, almendras a su rutina diaria. Para un mejor efecto, todo tiene frutos secos, se debe remojar en agua durante la noche para neutralizar los inhibidores de la enzima. También está el aceite de oliva. Este se ha utilizado durante siglos para tratar diversos problemas de belleza de la piel, el cabello y la salud bucal. Lo que la gente quizás no sepa es que este aceite también tiene la capacidad de prevenir y controlar la enfermedad de la diabetes. Esto se debe a los antioxidantes, grasas monoinsaturadas en el aceite de oliva, que pueden reducir la resistencia a la insulina y mantener los niveles de azúcar en sangre en niveles estables. Esta también es una buena solución para ayudar con la prevención de enfermedades cardíacas y la pérdida de peso, que son las peligrosas consecuencias de la diabetes. El aceite de oliva es fácil de consumir de varias maneras. Puede ser como aderezo para ensaladas o una fuente de carnes y verduras. Se recomienda utilizar aceite de oliva virgen extra sobre el aceite común. Por último, tenemos el yogur, que completa esta lista de alimentos para la diabetes. El yogur no solo es un delicioso refrigerio entre comidas, sino también un excelente alimento medicamento para limitar la resistencia a la insulina y ayudar a perder peso. Además, el yogur contribuye a la salud de los huesos y los dientes. Debe elegir el yogur natural, el que tiene cultivo activo para mejorar sus condiciones de diabetes.